El Nilo y la importancia del agua en la historia. El contexto geográfico de las primeras civilizaciones fue determinante para su proceso histórico y marcó por completo todo su contexto. El desarrollo de la agricultura como principal forma de subsistencia y causa del sedentarismo en las civilizaciones que iniciaron la historia fue determinante para la evolución social de la especie humana, puesto que sigue representando hasta nuestros días la base para la alimentación y supervivencia de la especie. Pero, ¿qué elemento fue determinante en el proceso histórico de dichas civilizaciones para que lograran el desarrollo, el conocimiento y todos los elementos culturales que distinguen a los grupos humanos? El agua. La ubicación cercana a los ríos para el uso de líquido vital permitió el desarrollo social y supervivencia de las primeras civilizaciones y de la humanidad hasta nuestros días. El río Nilo, ubicado en Egipto, fue la base para todo el desarrollo de una de las primeras y más importantes civilizaciones de la antigüedad. Con una longitud de 6.695 kilómetros, el Nilo se extiende a lo largo del norte del continente africano. El río Nilo, sinónimo de vida en el desierto, es el mayor río de África. En la actualidad, fluye alrededor de 10 países, desembocando en el mar Mediterráneo. Los poblados del antiguo Egipto habitaron a lo largo del río. Las inundaciones causadas por las crecientes del río favorecieron la fertilidad de la tierra llamada limo, fundamental para la agricultura. En el cuidado de las aguas, era necesaria la participación de toda la comunidad para controlar el caudal del río y usar el agua como regadío. El oficio de agrimensor fue el primero que se dedicó al control del agua y posteriormente se propusieron cálculos para la construcción de grandes obras en lo que serían las bases de las primeras ciudades y de la ingeniería civil. El comercio y la navegación revolucionaron las actividades sociales del antiguo Egipto. Fue necesario elevar el río a nivel desagrado y tenerle el respeto para que siguiera siendo la base de la civilización. El dios Japi era encargado de la creciente del río. El tiempo en Egipto era determinado por la inundación del río al año. Los nilómetros se usaban para medir la creciente del río y determinar la abundancia y bienestar en el año de acuerdo al río. Después de la inundación venía la etapa de la siembra y posteriormente la cosecha. Se cobraban impuestos y se estructuraba una política con base en el río. El conocimiento y respeto por el río Nilo en los antiguos egipcios deja ver la importancia del agua en el proceso histórico y las implicaciones que los asentamientos humanos van teniendo a lo largo de la historia con el uso de los recursos que propician la vida. Es necesario analizar la dinámica histórica que ha tenido el uso del agua desde estas civilizaciones para determinar los impactos actuales y despertar la conciencia del cuidado del medio ambiente en la actualidad a partir del conocimiento histórico. Reflexionemos el medio ambiente a partir de la historia, la importancia del agua desde el estudio, del análisis y el conocimiento de las primeras civilizaciones. Recuerda que existen otras civilizaciones que también te pueden brindar información sobre el uso y la importancia del agua y de su cuidado.